Nos queda poquito el programa, nos vamos inmediatamente con el señor Álvaro Sangüesa. ¿Qué es eso de la porotada más grande de un mundo? La fiesta de la legumbre, cámara de rifo. Hay un ambiente espectacular aquí en Cerro Navia. La fiesta de la legumbre que reúne porotos, lentejas, garbanzos, en fin. Todo lo que usted puede pensar y también no pensar. Nos estamos metiendo en la cocinería espectacular que han instalado aquí en la feria modelo El Montijo de Cerro Navia. Les cuento rápidamente cuántos kilos de porotos, cuántos kilos de lentejas, cuántos kilos de garbanzos. Menos mal que fuimos con este móvil social. Hay que mostrar a esta gente. 200 kilos de porotos, 50 kilos de lentejas, 50 kilos de garbanzos. ¿Qué les parece muchachos? 150 kilos de tallarines, 15 kilos de arroz, 10 kilos de sal, 1 kilo de ají de color, 20 litros de aceite. En fin, espectacular feria modelo El Montijo. Gente esforzada, gente que todos los días, o por lo menos dos a tres veces por la semana, están trabajando, metiéndole a la fuerza humana, a la fuerza social. Y en esta oportunidad, esta fiesta de la legumbre con más de 6.000 raciones. Miren ese fondo, papá. ¿Cómo te engaño en este día lunes? Espectacular el móvil social. Muy bien la mente y la conciencia del Memo Cruces y de Marcelo Araya al mostrar esta fiesta del ser humano, esta fiesta de la persona esforzada. ¿Cómo andan los feriantes, amigo mío? Bien, bien, bien. Queremos pura gente que venga a comer porotos. Lentejas, garbanzos, menestrón, porotos con mote, con rienda. Rico, rico. Aprovechen de comer. Qué bonita está. La séptima fiesta de la legumbre. Correcto. La séptima y vamos por más porque queríamos batir el récord. El año pasado entregamos 5.000 raciones. Este año queríamos entregar 6.000. Vamos por las 6.000 raciones. Póngale música de buen ambiente. Bóngame música de buen ambiente. Quiero ver cómo cortan el zapallo. Venga, Riffo, rápidamente. Se le empañó la cámara a Riffo porque eso sale calentito. Venga, Riffo, venga. Muéstrame cómo me cortan el zapallo rápidamente. Cerro Navia se viste con la fiesta de la legumbre. Mucho gusto marcando la tendencia social. Oye, mira. A los míos zapallos. ¿Qué les parece, muchachos? Buen zapallo, Álvaro. Buen zapallo, viejo. La patima dorados de acá se va para allá. Muy buen zapallo. A probar los porotos. Este es el experto en zapallo. A probar los porotos. Venga para acá. Su nombre, señor, y hace cuánto a cargo del zapallo. Yo me llamo Carlito Soto y he estado toda la mañana cortando zapallo. Y yo más de 10 años. ¿Es experto en zapallo usted? Sí, señor. ¿Cuántos zapallos ha cortado hoy día? Unos 40 más o menos. ¿Cuál es el mejor zapallo? ¿El gordo grande o el chico redondito? El chiquitito redondito. ¿Ese es el mejor zapallo? El mejor zapallito. Yo también, yo voy por ese, ¿ah? Por el chico redondito. Señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien con el zapallo? Todo bien. ¿Tiene la que hora que está cortando zapallo? De la 8 de la mañana. De la 8 de la mañana. Muchachos, es la fiesta de la legumbre. Sí, va a coberar esta gente, son importantes. Importantes. Se esperan 6.000 personas. Se quiere batir el récord. El año pasado hubo 5.000 personas en la fiesta de la legumbre. Y aquí están los fondos repletos. Abramos nuevamente los fondos. Vamos mostrando lo que hay adentro. Cuidado con la cámara. Oye, Álvaro. Perfecto, Riffo manejando la cámara. Dígame, José Miguel Viñuela. Álvaro, me imagino que esto les permita hacer ingreso nuevamente al libro de Guinness. Batir todos los récords, ¿o no? ¿Quieren marcar un récord? Sí, señor. No sé si específicamente al libro de Guinness, pero marcar un récord. Marta Péndola me dice que es la encargada de prensa. ¿Cómo? 6.000 platos de legumbre hoy día. ¿Esto marca récord, Marta? Marca récord, porque fueron 5.000 la semana pasada en Colina. Acaban de entregar 6.000. Mega mucho gusto siempre con estas fiestas sociales masivas. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Preguntan acá, ¿quién tiene acceso a eso? La gente en la comuna, hay que hacer una fila. ¿Cómo es el asunto? Claro, básicamente la gente de la comuna, de la comuna de Cerro Navia que encabeza Luis Plaza, tiene acceso a estos platos. Solamente gente de la comuna, ¿no? Esto está orientado a la gente de la comuna, pero quien quiera venir con su plato y su cuchara hoy día. Es gratis. Qué bueno, porque nosotros nos vamos para allá a la porotada. Hay que llevar el plato. Y queremos quedar prendidos para toda la semana. El plato y la cuchara, nos estamos metiendo a la cocina. Aquí se está haciendo todo el trabajo del corte de papa, porotos, lentejas. Mega mucho gusto, ¿cómo están? Bien. Acá se ve la cebolla, se ve la papa, se sigue pelando papa, está la... ¿qué es eso? La selga. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Usted es experto en pelar papa o experto en pelar otra cosa? Las dos cosas, al mismo tiempo. Experto para la papa y para pelar... Yo también, yo soy un experto en pelar papa. ¿Y usted cómo le va con la cebolla? Muy bien. ¿Esperto en pelar papa? ¿Llora o no llora? No lloro nada, para el Montijo no lloramos. Muy bien, el Montijo, gente sacrificada, social. Un aplauso por ustedes, déjenlo escuchando. Bien, Marito. Por favor, el Mega mucho gusto marcando siempre la tendencia social, muchachos. Por supuesto. Excelente. Que pelé este móvil vía Twitter con Memo Cruces y con todo el equipo del Mega mucho gusto. Y ahí está, así que lo felicitamos. Sin filtro. Bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Nos vamos con nuestro plato, con obviamente nuestros cubiertos. Y vamos a llegar para allá a porotear.